El comercio internacional de armas representa unos 85.000 millones de dólares por año. El mercado abarca desde las armas ligeras y las pequeñas municiones hasta los sistemas de defensa militar a gran escala. Estados Unidos exporta el 30% de las armas convencionales, pero Rusia, China, Alemania, Francia y el Reino Unido son también importantes proveedores. Cada año 500.000 personas mueren y millones resultan heridas, violadas o desplazadas debido a la ausencia de reglamentación. Un tratado internacional vigente desde diciembre de 2014 apunta a reducir el comercio ilícito de armas. Sus estrictas normas ayudan a los Estados parte a verificar, antes de cualquier transacción, si no violan un embargo internacional, si las armas van a ser utilizadas para un genocidio o en beneficio de redes criminales o terroristas. A pesar de un amplio apoyo, tres de los principales actores del mercado no aprobaron el tratado aún. Estados Unidos lo firmó, pero el poderoso lobby de armas, la NRA, lucha contra su ratificación en el Senado. Rusia y China no lo han firmado.